Hoy se cumple un sueño, este día se llama felicidad. Comenzó con la gestión de muchas personas que pasaron por esta escuela y año a año sumaron esfuerzo y compromiso. ¿Qué es esto? Un edificio propio. Considero más que justificada la alegría, para luego agradecer a las autoridades, como hacía todos los que tuvieron que ver con esta obra y en forma especial a quienes cedieron su espacio durante dos años y medio para el funcionamiento de las clases de la EPEC número 10 en distintas sedes. Para inaugurar una escuela debe haber detrás un gobierno provincial que lo respalde, que dedique mucho a la educación y se preocupe por ella, porque una escuela es inclusión. Tenemos aquí a nuestros alumnos incluidos e integrados desde el año 1979, este año cumplimos 39 años y desde el principio tenemos a nuestros alumnos aquí con nosotros. integrados a la educación secundaria técnica e integrados a la formación profesional. Aquí encuentran un lugar aquellos alumnos con necesidades educativas especiales donde pueden formarse y donde pueden certificar saberes. no importa cuál sea su necesidad educativa especial, esta escuela está para recibirlos, contenerlos y que se produzca ese proceso de enseñanza-aprendizaje. esta escuela que ha nacido tan humilde pero con dignidad puesta como constante ejemplo de construcción pedagógica, al cerrar un momento los ojos pienso y creo que no ha cambiado el perfil que se repite, que se agiganta, se ennoblece y es seguramente la continuidad del aprendizaje, teniendo en la mira siempre la calidad educativa de persona a persona. Esta escuela renacido hoy es bella, es delicada, es moderna, es amplia, es cómoda, es nueva, abre las puertas a distintos barrios y brinda ofertas a las comunidades que son totalmente diferentes. A esta escuela no solamente vienen estudiantes del radio, sino que también vienen de muchos barrios alejados de la comunidad y también de otras localidades. Solo nos importa a todos quienes componemos el cuerpo docente de esta comunidad y también los no docentes que siempre esté viva, que no se aquiete la agitada vida y que vayamos por muchos más años de amor, de enseñar y aprender, de reír y de llorar, de llegar nuevo y despedirse conociendo y aplicando lo aprendido, de conducir, de tener el honor y el orgullo de ser formoseña y argentina. Queridos estudiantes, queridos docentes, apropiense del edificio, aprendan, diviértanse en él, jueguen, investiguen, sean felices. La escuela los recibirá todos los días con una mirada de afecto, de inclusión y de integración. Por ello, este momento también nos revela que el destino no es simple casualidad, ya que este proyecto es el resultado natural de muchos acontecimientos encadenados por la historia, donde a los hechos naturales se le suman la actuación decisiva y mancomunada de tantas personas que hicieron suyo este sueño. Ciertamente, el presente es efímero y circunstancial. Sin embargo, días como el de hoy, uno quisiera que se prolongara en el tiempo para poder disfrutarlo en su real extensión. No obstante ello, sí existe una forma de hacerlo presente en el tiempo, como un constante reencuentro. Eso lo podemos lograr, transformando este momento en una permanente invitación a construir un nuevo futuro, tanto a esta generación como a las siguientes. Un futuro donde este nuevo edificio, con sus modernas instalaciones, sea la fuente que haga brillar todas las virtudes y talentos de cada miembro de la comunidad, amalgamada por fuertes lazos de amistad y compromiso. Gracias, señor gobernador. Este sueño está cumplido. Autoridades, director de la Dirección de Educación Técnica y su equipo, comunidad educativa y, por supuesto, queridos estudiantes. El corte de cinta que hemos hecho recién representará no solo la cristalización de un sueño, sino que simbolizará para siempre un momento de unión de los anhelos de nuestro pasado con la riqueza de nuestro presente y las esperanzas para un futuro mejor. Fieles a nuestro compromiso de cumplir con renovada calidad la misión que nos demanda nuestra provincia y nuestro país. Todos los aquí presentes y los que quieran venir serán siempre bienvenidos en la EPED número 10. Muchas gracias. Fueron las palabras de la señora directora del establecimiento, profesora Victoria Belsamini.